El miércoles de ceniza, en el inicio de la cuaresma, tenía lugar la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Aracena 2023. Una fotografía realizada por Manuel Benjarano, de la Hermandad del Santo Entierro y Soledad de María, de un sábado santo. Quiero dar las gracias a la Hermandad del Santo Entierro y Soledad de María por confiar en la elección de una de mis fotografías. Espero ahora que sea del agrado del pueblo, que es el jurado más exigente, donde todo relacionado con la Semana Santa es un motivo de opinión en los distintos foros o tertulias, cofrades, y últimamente también en las redes sociales, las cuales tienen bastante repercusión. Espero que chapizo y tignado con los apóstoles, que no sabemos cuál será su opinión. La fotografía tiene una perspectiva distinta al estar tomada desde un balcón, concretamente en el balcón de Puch, que se ofreció a Pestalmo. Es distinta como la vemos a pie de calle. Está realizada con un trípode y una exposición larga, y esto hace que tenga movimiento, quedando enfocado todo aquello que no se mueve. La fotografía es del año 2018. Se ven los dos pasos, así como los detalles de la Hermandad, como las mantillas, los nazolenos, los acólitos, pero hay algo que, en mi opinión, es lo que más destaca, que es un cartel que refleja perfectamente las cuestas que tenemos en Aracena. La Cuesta en Pedrá, calle Cofrade, por donde pasan todas las cofrerías de penitencia y hermandades del oro. Por último, quiero mandarle un saludo al amigo don Lonquino, que seguro colocará el cartel en la puerta de su parroquia. Agradeceros vuestra asistencia y espero que os guste. En este día, en la Iglesia del Carmen, se entregaron las pastas a la pregonera de la Semana Santa 2023, Dolores González Gil. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y solo me queda pediros y rogaros con todo mi corazón que me ayudéis. Que vuestra oración, vuestra bendición, me guíe en este privilegio y en esta responsabilidad de deciros lo que siento ante el misterio pascual en Aracena, porque Semana Santa en Aracena, al cielo con ella. Os digo que cuando uno se emociona, las palabras se olvidan, se olvidan casi todo. Y una cosa que no quiero olvidar es deciros lo que dije cuando hablé sobre la medalla, que la palabra gracias, gracias Aracena, la recibáis tal como sale de mi corazón. Muchísimas gracias a la hermandad de Cofradía, muchísimas gracias a todos los que estáis presentes, gracias a nuestro alcalde y gracias a mis padres que me dieron la fe de la que yo os quiero hablar cuando llegue la hora. Que vuestra fe me ayude. Vuelvo a pediros vuestra oración para que Dios ponga en mí las palabras exactas ante semejante misterio y responsabilidad. Muchas gracias. El pregón tendrá lugar el próximo 26 de marzo.